Miren, miren, eso es lo que Dios, a lo que Dios le agrada el dominicano. Miren la llala que quemó Daniel donde va cayendo. Ahí tenemos a Daniel haciendo quiso. ¡Dale, Daniel! ¡Dale! Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Además de la cuarentena, estamos aquí con muchísima chichihuas. Ya ustedes saben, volando y por allá están los panas. Volando Chichihuas. Este es que él no tiene poloshé. Bueno, mi gente, estamos aquí. Yo no tengo, yo no tengo porque la que yo hice. Me puse echar eso con hilo podrido y se me fue. Claro, claro. y si le cuento mi gente que hay muchísimas chichihuahua, muchísimas, 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 y eso es una forma en la que la gente, como les digo, cuando no hay algo que hacer, pues eso es lo que hacen, y los niños se entretenen en eso, miren, 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 por allá hay, por allá hay, por todos los lados hay, y por allá para Villaverde hay como, como 100, si ustedes vieran lo que yo estoy viendo, pero hay muchísimas, digamos que el este, está tanto con Dios, que está echando pendones, eso quiere decir que no, no hay miedo, que no hay, no hay ninguna cosa que el hombre cree, que pueda estar en contra de la creación, que somos nosotros, así que ya ustedes saben mi gente, estamos aquí, con un saco de chichihuahua, rodeando lo que es las romanas, y todo lo que tiene su fe, es cementada en lo que es Cristo Jesús y Dios, son muchas que hay, son muchísimas, y nada, yo no tengo chichihuahua, pero, en cualquier rato hago una, ¿te la llevaste? ya, no, bulto, esa, esa es la mía, verdad, porque la mía yo la perdí ya, nos llevamos un abanico ahí, dame velo, no, bulto, ese abanico está toda la vaina, ven, pásamelo para volarlo, jajajaja, como es, como es, como es, como es, no se lo deje llevar, jajaja, pero mi gente, y miren, por allá hay gente que están volando sus chichihuahua, por allá hay gente encima de la azotea, y mi gente, quiero que chequen algo, miren, eso por allá, es Villa Verde, miren cuántas chichihuahua, miren cuántas chichihuahua hay en Villa Verde, miren, 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 son muchísimas, tequillo, ya tú sabes, ahora me la tienes, la bebel, la bebel, la bebel, la bebel, la bebel, esa la bebel, ya, bueno mi gente, miren, 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 eso es lo, eso es lo que le gusta a Dios, que, en medio de la tribulación, su pueblo esté tranquilo, y, miren acá, donde hay más, miren, 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 Miren este abanico de doble colores Son muchas que hay Y la diferencia de la chichigua de aquí A la de otros lugares Es que a la de aquí Le dedican muchísimo tiempo para hacerla Miren por allá por donde hay más No sé si se pueden ver Pero por allá también hay muchísimas más chichigua Y por aquí también O sea que estamos rodeados de chichigua A la señora que todo mola a nosotros ahora Ya ustedes saben mi gente Miren estas dos que bacanas se ven Esa es una Ey pero ese diseño está raro Está raro ese diseño Parece una araña pero son una araña Es una araña como con flor y vaina Si Está rarísimo pero está bacano Y el abanico atrae mimito Ustedes piensan que se van a pegar Pero no se pegan Y esa vaina En otro que hizo criminal Está Daniel La de Daniel el azul Te la lleva este Daniel No dejes que la ríes mucho Que te la lleva Te la quema Súbela Dale Daniel La de Daniel el azul Se te acabó el hilo Se te acabó el hilo Se la mata Ay Claro que quería Ponte este lado Bueno Danielito Se soltó Se soltaron Ahí a Daniel Esa es la de Daniel Lo que pasa es que la de Daniel está agarra Se quemó Se la quemó Miren la llala que quemó Daniel Donde va cayendo Que es lo que hay Mira mira Le están mandando otra de una vez Oh pero no andan gente Miren ese diseño Eso es una Es una Es una Batman Con Una Batman de doble color Está bacanísima esa Batman Esa es como la señalaba en Atomic Con la vaina rara Mira mira Se la están mandando Dice que para agarrársela de una vez Eso es porque yo vine Que se agarra ahí Luego que tiene que hacer Enganchásele ahí Llevasela ¿Te la agarraron? Bueno Se le metieron a Daniel Ahí está Daniel Echando piso Miren a Daniel ahí 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 Se está saliendo Se la están sacando La sacaron La sacaron ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es Dani? Oye ¿Qué es lo que es? ¿Y cuánto van? Ya van cuatro Cuatro ya A la otra Cuatro Para uno metérsela Para uno tiene que tener hilo Y uno no tiene hilo Lo que pasó fue que el hilo Yo se lo vendí a los muchachos Loco Hay que tener pollo de hilo Pón Para mandarla para allá Para mandarla para donde Para allá Y aquí estamos con la que Daniel se llevó Porque la estamos volando La está volando Se le deje Oye, oye, oye La dejó enganchar Mi madre Está asustada abuela Eso, mijo ¿Eh? Espérate No, está grabando Ya Cortá la pasta No, está volteando Jason Aquí son En los viejos tiempos Vámonos Vamos Que la tenemos aquí volando De una vez Que no le diga Que uy Que la vamos a dejar Hasta amanecer Ahí mismo Esta era la que tenía El diseño Y ya no lo tiene